La Procuraduría General de la República a través de su delegación en Quintana Roo obtuvo del Centro de Justicia Penal Federal una sentencia condenatoria de 8 años y 100 días de multa dentro del procedimiento abreviado contra Rogelio Isaac Medina por delitos contra la salud en la modalidad de introducción ilegal al país de cocaína. De acuerdo a un comunicado oficial este sujeto fue detenido por elementos de la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de Cancún el 9 de julio de 2017 cuando pretendía introducir en su equipaje con doble fondo un kilo y 727 gramos del narcótico por lo que purgará su pena en el Centro de Reinserción Social de Benito Juárez.